Sábado 5 de marzo, Agua Azul de Mao presenta El reencuentro del siglo, Radón Orlando Con su orquesta internacional, junto a sus mejores cantantes Fanny Ortiz Miguel, Miguel Y Dios me des, el artista Una noche para vivir momentos dorados Sábado 5, Ramón Orlando Con su orquesta internacional, en Agua Azul de Mao Boletas de la venta, en Canal de Decor Auto Y Argelia Carl Center Las damas de intragratis, hasta las 11 de la noche Preventa, 400 pesos Información 809-454-1876 Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la incumplir